Justin Bieber agregó una fecha en Argentina. El cantante canadiense volverá al país después de ocho años como parte de su gira Justice World Tour, mientras atraviesa el cuadro de COVID positivo. Tras agotar en menos de 24 horas las entradas para su show del 10 de septiembre del 2022 en el Estadio Único de La Plata, el cantante canadiense se presentará nuevamente el domingo 11. Al saber esto, las fans del cantante rápidamente lo hicieron tendencia en Twitter. También se pudo conocer el precio de las entradas, variando la ubicación que tendrán en el Estadio Único. Justice World Tour lleva el nombre del último álbum de gran éxito de Justin, Justice. Lanzado en marzo de 2021, debutó como el álbum más reproducido en 117 países. El álbum y sus temas han llevado el fenómeno pop ya global a lo más alto. El disco ya acumuló casi 9 mil millones de reproducciones en todo el mundo, gracias a los grandes éxitos internacionales en Ewan, Lonely y Holy, que ya habían reunido 2 mil millones de reproducciones antes del lanzamiento del álbum.